Esta entrevista quedó increíble, vengan a verla. Atajar al principio el mal procura. Si llega a echar raíz, tarde se cura. Familia del Dicho, estoy con Michelle López, qué emoción tenerte con nosotros, bienvenido. Igualmente, qué gusto estar. Qué gusto verte. De regreso, igualmente. Sí, oye, te vemos aquí caracterizado, vemos que te pintaron el pelo, traes ojos verdes, ¿no? Todo esto es porque tu personaje lo requiere. Así es. Lo cual, platicamos un poquito acerca de él, por favor. Claro, mira, el personaje es un chavo que vive en Estados Unidos y su papá lo invita a México a visitar a su tío y, bueno, resulta que su tío está en negocios peligrosos y entonces él se da cuenta de todo eso y le dice al papá, no sabes qué, ya vámonos. Sí, porque él se da, o se lo detecta luego, luego, ¿no? Dice, esto no está bien. Sí, se da cuenta, siente mal la vibra, siente que hay dinero mal ganado y dice, no sabes qué, mejor sí, vámonos. Pero yo hago mucha empatía con la persona que tienen secuestrado. Exacto. Ya lo van a ver. Y entonces decido ayudar a esta persona y cambiar los planes y decirle a mi papá, no sabes qué, mejor sí nos quedamos para poder ayudar a que se escape y decirle a la policía de algún modo. Entonces, se dan cuenta, nos agarran, nos atajan y ahí es donde ya terminó todo lastimado. Sí, no se lo pueden perder este capítulo, porque la verdad es que está muy padre, ¿no? En cuanto que está muy bien escrito, hay escenas de acción, pero retrata un México bastante real, ¿no? O sea, bastante real que las personas que incluso viven en Michoacán o en las partes como del norte del país, ¿no? Sufren esto y lo ven todo el tiempo, ¿no? Que llegan a caer en este medio del narcotráfico, ¿no? Que si crecen como hijos con un papá que es capo, un papá que se dedica a eso, los niños también tienen que hacer lo mismo. Incluso te reparten volantes, ¿no? Diciéndote, si tienes 15 años, no importa si eres hombre o mujer, vente con nosotros a trabajar, ¿no? Sí, eso es una realidad. Sí, tú eres una pieza clave en este capítulo, porque justamente tú no vas con todos ellos y lo detectas y dices, yo no quiero ser parte de esto, pero sí voy a ayudar, incluso arriesgando tu propia vida. Exactamente. Y la de tu papá. O sea, realmente toda esa valentía que tu personaje tiene, deberíamos de tenerla todos los mexicanos, ¿no? Para impedir esto, que siga siendo más grande. Así es, sí. La verdad es que me identifico mucho en la manera de pensar del personaje conmigo, porque yo tampoco lo haría. Sé que el dinero mal ganado y el dinero rápido, rápido se va. Y así como también la vida se va tan rápido, en algún momento lo tenemos que pagar. Yo creo que existe una justicia divina, entonces es mejor evitarnos todo eso y, pues sí, tener que chambearle, que echarle ganas, en vez de encontrar la manera fácil de hacerlo, que tarde o temprano nos lleva al hoyo. Sí, porque de hecho hay un texto que dice el personaje, el que hace de El Sicario Mayor, por así decirlo, ahorita se me fue el nombre, pero dice como, claro, aquí es dinero rápido y dinero fácil, ¿no? No, pero es como, espérate, eso tiene consecuencias, ¿no? Y justamente si tu papá se dedica a eso, no necesariamente tú como hijo tienes que hacerlo, ¿no? Creo que es importante saber decir que no y si no va con lo que tú quieres, pues no tienes por qué hacerlo. Así es, se llama Chalino, el personaje que lo hace. Chalino, justo. Y sí, él mismo habla de su pasado que vivía con su hermano y tenía una vida normal y de repente decide querer involucrar también al hermano y también a su hijo en todo esto y ellos deciden, no, ¿sabes qué? No. Pero hay veces que como que te quieren meter a la fuerza. Claro, y ya no tienes manera, ¿no? De salir. Aunque yo digo, siempre puedes decir que no. Es difícil. Exacto. Pero se puede. Y ellos pudieron haber agarrado la manera fácil de salir de eso, pero nos dijeron, ¿sabes qué? Pues ya nos tocó esto, ahora nos afrontamos a este mal y deciden ayudar a la persona que está secuestrada, también avisar a la policía. Eso está increíble. Y denunciar. Y pues sí, es una valentía que tomaron estos personajes. Ya lo dijiste tú, fueron muy valientes. Fueron los héroes, son los héroes del capítulo. Y Michelle, por último, ¿qué consejo le darías a toda la familia del Dicho que nos está viendo, a los chavos que van a ver este capítulo y se van a identificar con tu personaje, ¿no? Por querer ayudar, por querer ayudar a que el mal nos siga. ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, yo creo que siempre es bueno arriesgarse, arriesgar tu vida por hacer el bien. Y como ya lo dije, el dinero mal ganado, el dinero rápido, rápido se va. Y siempre hay una justicia divina y termina cayendo en las consecuencias. Exacto, el karma. Entonces, yo aconsejo que hagan las cosas como se deben de hacer, por el camino correcto, por el camino del bien, que es lo ideal. Es lo que también nuestra sociedad necesita. Eso, necesitamos como muchos personajes así, ¿no? Personajes positivos que nos enseñen a enfrentar el día a día. Y creo que lo necesita México, lo necesita el mundo entero. Más personas de bien. ¿Sigo creyendo que somos más los buenos que los malos? Totalmente, totalmente. Pero hay que luchar porque eso siga, ¿no? Porque estamos a nada de que, ay, ¿no? Uy, no, sí se está poniendo muy difícil la cosa. Véanlo, véanlo, se está poniendo muy difícil. Por eso estás así. Sí, 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 no, imagínate. Y ahora más lo de la pandemia. Todos queremos un mundo mejor. Y por más romántico que suene, pues es una realidad. Finalmente es ficción, todo esto es actuado. Pero me gusta que los personajes que yo haga también piensen como yo. Eso es algo, le echas más ganas, ¿no? Claro, que son afines. Y obviamente Chalino también es un actor y él está jugando. Pero, bueno, intentamos transmitir un buen mensaje a la sociedad. Así que no se lo pierdan este capítulo, va a estar increíble. Michelle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa, regresa pronto. Y gracias por ser parte de la cafetería y el café más famoso de México. Y en México también.